hola qué tal gente yo soy alan y aquí hacemos un nuevo vídeo de minecraft es una nueva sección que quise traer al canal ya que se ha puesto mucho de moda y más el tema de minecraft técnico que prácticamente es facilitar el mundo pero con granjas a ver vale pues esta granja este no es que sea del todo automática automática como la que era el 0 ticks que literalmente con nada te generaba este caña de azúcar pero pero esta granja si es si es efectiva miren las activamos crece activamos y crece o sea literalmente y te genera mucha mucha caña pero esto funciona a base de polvo de hueso o sea si yo ahorita voy hacia atrás y ver los dispensadores los dispensadores están tienen polvo de hueso si no tienen polvo de hueso no trabajará la máquina y pues antes de esto es conveniente tener una granja de polvo de hueso como lo es la de flores o la de o la de esqueletos que la verdad si da muchos huesos y pues yo siento que es muy barato porque ya que cada stack de polvo te da dos stacks de de caña de azúcar y pues es un mecanismo bastante barato como lo pueden ver atrás tenemos el mecanismo lo que es la redstone lo que se ocupa son muchos repetidores la verdad porque para el reloj y para la parte de atrás y el otro reloj del observador la verdad se ocupó bastantes repetidores pero pues es una granja muy eficiente se podría decir que un poco más eficiente que la de cero tics pero no en costo porque si lo sé se ocupa polvo de hueso y bueno sin nada más que agregar hay que empezar con el tutorial bueno primero tienen que buscar el lugar donde la van a hacer y por ejemplo yo voy a hacer aquí la pueden hacer hacia allá o hacia allá hacia allá no importa en qué chun que estés o hacia dónde estés viendo pero bueno yo la voy a hacer aquí lo primero que tenemos que hacer es este quitar tres bloques de profundidad o sea uno de profundidad y 3d de quitar tres bloques y después de estos tres nos extendemos otros 7 o sea contamos 1 2 3 4 5 6 y 7 en total tienen que ser 8 y así con los demás entonces les va a quedar un cuadro de 3 por 8 lo cual este va a ser para empezar con la granja este después tiene que colocar en cualquiera de las hacia donde quieren que vea su granja si su granja quieren que quede viendo hacia allá o que viene hacia acá si quieren que quede viendo hacia allá van a colocar de este lado los los bloques sólidos y de aquí partimos bueno para el siguiente paso tenemos que tener un repetidor redstone y dispensadores los repetidores vamos a colocar los 8 aquí viendo hacia el bloque sólido tengan cuidado que no tengo no tiene que estar a ningún tic o sea tiene que estar así y después los vamos a conectar con redstone muy bien una vez colocados con redstone o sea ya que está conectado lo que vamos a hacer es agarrar el dispensador y los colocamos en la parte de aquí no es nada difícil y el caso es que por ejemplo ahorita mi granja va a estar viendo hacia acá o sea yo voy a abrir la granja de acá y aquí atrás va a ser el mecanismo tienen que tener tienen que ver hoy que esto tienen que ver este hasta donde quieren que esté su granja se puede hacer más grande se puede ser más chica para ahorrar más materiales pero este es el modelo para que lo vean que es el que estoy haciendo ahorita después lo que vamos a hacer es agarrar bloques sólidos y vamos a contar 4 así una plataforma de 4 de este lado y otra plataforma de 4 de este otro lado después le vamos a subir otros tres bloques 1 2 3 y rellenamos bueno así mismo tenemos que hacerlo del otro lado como lo ven es una de 4 por 4 y bueno el siguiente paso de aquí es donde está el dispensador dejamos un bloque y picamos el tercero bueno el segundo y lo llevamos hasta el final así tiene que quedar un largo de ocho bloques pero ser es un 8 por 1 es una línea y bueno para el siguiente paso vamos a ocupar pistones este son 16 pistones lo mismo que se ocupan anterior pero ahorita en esta lo que vamos a hacer es colocarlos arriba de los dispensadores tengan cuidado de hacerlos agachados porque si no van a abrir el dispensador y el pistón nos van a poder poner así que hagan los agachados y arriba de esos colocamos otros 8 ya les quedarían 2 por 8 de pistones y hasta ahí van bien en la parte de para crecer la caña y todo y vamos a poner arriba de los pistones una línea de 8 bloques sólidos entonces les tendría que quedar algo así pues ahorita así van muy bien háganlo como yo no tendrán dificultad este y les irá quedando muy bien entonces se van a ubicar en la parte derecha de la granja y van a picar contando este pistón o cuenten 1 2 3 y el tercero lo rompen y ya roto del otro lado lo que vamos a hacer es una estructura de 2 por 2 por 2 1 2 1 2 y ya teniendo la estructura de 2 por 2 lo que vamos a hacer es colocar otro bloque aquí y viendo hacia este lado lo van a extender hasta el final de los pistones este que queda algo tal que así es hasta el final de los pistones recuerden lo y lo que vamos a hacer es justamente parándote en la estructura de aquí a ver fíjense dónde estoy estoy aquí lo que vamos a hacer es colocar un bloque aquí y otro bloque aquí tienen que ser bloques sólidos obligatoriamente bueno para el siguiente paso tenemos que bueno para el siguiente paso debemos tener un observador y vamos a colocar el observador poniéndose en este bloque y viendo hacia allá tienes que colocar el observador que la carita quede viendo hacia aquí hacia el lado de adentro de la granja y lo que vamos a hacer el siguiente paso sería colocar los los repetidores perdón esté viendo hacia los bloques no hacia el hacia el observador viendo hacia los bloques así y luego otro hacia allá y luego otro hacia acá viendo hacia el otro repitidor el primer repetidor lo vamos a poner a un tic el segundo repetidor lo vamos a poner a un tic y este tercero que está aquí lo vamos a poner a dos tics lo que vamos a hacer después es colocar este conectar todo todos los pistones con este con el reloj de rexton y una vez conectados y este ya está el sistema de recolección o sea el de empuje para que se rompa la caña y no la de abajo bueno lo que tenemos que hacer ahorita es soltar una cubetada de agua y va a quedar hasta aquí abajo hasta el final y bueno para el siguiente paso este esto ya es un poco más decorativo si quieren pueden poner bloques sólidos y tapar la granja y me equivoqué y tapar la granja pero pues no van a ver cómo crece su caña y si está funcionando no está funcionando yo recomiendo que 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 coloquen el cristal también va a tapar la parte de aquí arriba este para que no se vea ir por alguna casualidad alguno por arriba y se vaya a salir les digo esto es más decorativo para que puedan ver su granja por dentro para ver si está trabajando bien puedes taparlo con bloques sólidos lo que gusten pero yo siento que así se ve más bonito y pueden ver lo que hay dentro de la granja bueno antes de cerrarlo por completamente de vidrio este dejen dos para que puedan pasar y colocan todo esto de caña de azúcar que es lo que queremos que crezca ahorita muy bien una vez colocada la caña de azúcar se pueden salir de su de su granja de adentro de su granja y procederemos a la parte izquierda de la granja que sería esta mi izquierda bueno una vez estando aquí lo que vamos a hacer es agarrar bloques sólidos y vamos a colocar uno aquí otro aquí y otro aquí formando una parte v bueno una vez esté estiendo aquí con la parte v lo que vamos a proceder a hacer es colocar un repetidor de ex son que esté viendo hacia este bloque de aquí permítanme quito el agua porque es poco molesta lo que vamos a hacer es poner una torcha en el bloque de aquí abajo el que está viendo hacia afuera de la granja y aquí ponemos una gota rexton y como ven se hizo un reloj y dice no pues a mí me da lag porque son actualizaciones de rexton pues lo apagamos con una de estas y no importa porque sigue funcionando si la volvemos a aprender y lo que vamos a hacer es de partiendo de esta gota de rexton vamos a conectar todos estos de aquí bueno una vez conectado todo lo que vamos a proceder a hacer es agarrar los dispensadores abrirlos y les poniendo a cada uno de ellos su debido stack o si quieren llenarlo completamente de polvo de hueso o esto dependiendo de cuánto quieren producir de caña de azúcar si quieren producir bastante lo que les recomiendo yo es que rellenen completamente los dispensadores de de polvo de hueso y este y así les producirá un muchísimo más caña de azúcar y bueno este una vez que les hayan colocado todo el polvo de hueso lo que vamos a hacer es pasar el reloj bueno la parte de la uve y vamos a agarrar este este repetidor de rexton lo vamos a tocar una vez y lo vamos a dejar un tic y una vez que esté un tic este verán que si lo activo va a ser un poco más lento pero crecerá porque si lo llegamos a hacer con si lo llegamos si lo llegamos a dejar con un tic este lo que vamos a hacer es desperdiciar bastante bastante polvo de hueso por segundo y lo que queremos nosotros es economizar así que lo vamos a dejar un tic este y vamos a gastar demasiado polvo de hueso y como pueden ver se quedan ahí las cosas no se recolectan lo que procederemos a hacer es que vamos a hacer el sistema de recolección que es muy sencillo se van a ir a la parte donde termina su corriente de agua aquí detrás de los bloques sólidos y van a aplicar un 3 un 2 x 3 y bueno una vez picado el 2 x 3 le van a bajar otro de profundidad y van a ser un tipo escalera bueno hacer un sistema de recolección no es muy difícil el caso es que van a romper estos dos bloques de arriba este los que están de los sólidos los de acá y van a vamos a poder ver el bloque de agua y también vamos a quitar estos dos de abajo el caso es que este justamente en estos de aquí vamos a poner un cofre doble si quieren nada más que sea un cofre pero yo les recomiendo un cofre doble y vamos a proceder a entrar en la parte de la granja una vez está en la parte dentro de la granja vamos a romper este último bloque ya que lo rompimos el que está atrás del del cofre ya que lo rompimos vamos a agachar y vamos a colocar la tolva donde que esté viendo o pintándose el cofre recuerden hacerlo agachados para que no interactúen con el cofre salimos de aquí y volvemos a tapar el mecanismo y ahora sí ya cualquier cosa que lancemos va depositado del cofre lo que yo les recomiendo es que miren si dejan este bloque de aquí lo que va a pasar los ítems que se van a seguir de hecho y se van a caer lo que yo recomiendo es que agarren escaleras y las colocan así este porque si ponen losas también se va a quedar trabado pero las escaleras realmente si son más efectivas porque detienen los ítems y no dejan que ninguno se quede atorado con ninguna acción ya que ahí parece que si hubieran bloque pero aquí si podemos volver a abrir nuestro cofre de igual manera pueden poner cristal o sea bloques que pueden volver a abrir el cofre y ya que ya teniendo aquí ya podemos activar nuestra granja y nuestra granja ya estaría terminada ya lanzaría eso pero recuerden que el costo es el polvo de hueso no es 100% automática que digamos que genera de la nada la caña de azúcar tengo otro modelo con otro modelo que también hice yo que me gustaría que me dejen los comentarios que ese también si les gustaría ver lo que es uno un poquito más fácil de hacer o fácil para mí y más económico pero produce muchísimo menos y no ocupa polvo de hueso o sea la caña crece por sí sola este y me gustaría saber si les gustaría ver esa granja pero produce muy poco por eso no quise traerla y mejor traje esta pero como ven está produciendo bastante en lo que yo llevo hablando con ustedes vamos a apagar un rato vamos a apagar un rato y vamos a ver cómo está el cofre y como ven ya llevamos dos stacks y se siguen generando este podemos ver aquí que todavía hay bastante espera en la cola de espera para que pueda pasar por la por la tolva y venir a depositarse pero si son bastantes este está y como podemos ver en mi inventario todavía tengo este tres stacks que fueron los que agarré que si fueron bastante ahí se quedan bastante si lo sé pero no existe la manera de hacerlos que van hacia acá vamos a crear un sistema de recolección con raíles pero si es muy complicado puede complicarse mucho para una granja de caña de azúcar pero produce bastante y produce bastante bien y bueno eso ha sido todo por mi parte este ojalá les haya funcionado de ser así déjenme un like suscríbanse y déjenme en los comentarios si les gustaría ver más tutoriales de cómo construir granjas conozco muchísimas granjas que podríamos hacer en el canal y si les puedo traer y también me gustaría saber si les gustaría ver un vídeo de yo introduciéndoles la redstone o cómo se utiliza la redstone para que ustedes puedan hacer sus propias granjas este en la 1.16.2 este se actualizaron bastante granjas y bastantes son efectivas y hay unas que son menos pero siguen siendo granjas granjas que se ocupan y generan más que tú ir a hacerlo tú ir a buscarlo pero me gustaría eso que los comentarios dejaría dejarán sus sus preguntas lo que quieren hacer este si les gusta esta sección de minecraft en donde podemos hacer nuestra nuestras granjas o los consejos que yo les doy para su survival con mi experiencia en minecraft no es la mejor pero si he bastido bastantes años dentro de este juego y pues bueno eso ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo adiós